Siendo la tenencia un impuesto cobrado por el propio Estado para el Estado directamente en toda su magnitud, en todo su valor, realmente la decisión de derogarlo no solamente conlleva el problema potencial de que el Estado deje de percibir la cantidad de dinero que originalmente recibió por ese impuesto, sino que es natural pensar que para tratar de compensar ese hueco el Estado tendría que comenzar a negociar con la Federación para resarcir ese déficit que de alguna manera habría que buscarlo.